Hoy, Cumbia Hola Cumbia de los Pajaritos Dice Esta noche para Selene Y todas las adecales Hoy Me amo Maydenil Leomar llamando a C4 San Pedro Todas las C4 de San Pedrito al Alto El famoso Juanito Andrés Este es otro éxito más La Chica Dorada En Medellia Todas las moritas de alucinación Chicos de Lescarna de la Siembre Por eso es Alejandritix La Huaca Toda la banda de Lescarna de Soletepe Y dice La presión de esta noche La objeción crece Para el Brian Jorge Javier El Chino Y Milano El Guz El famoso Moya y Muelos Santanita Centro Viene la cumbia Viene el sabor Angelitos Frece Camatex La Huaca Vagos del Barrio Somos únicos originales Y yo se acercan a Arqueno 99 de regreso En la Rata y la Banda Con Silcucho Chula guitarritas Hasta por eso que toca el fish Rézcale Porque verlos juntos Muchos recuerdos vienen a mi mente Por eso ya estamos presentes Con la Banda C4 Los chicos locos Rondes Miranda Todos los panchitos de la 13 Mano Mara y Leo El Ballín de Dalo Juanito Dalo para José Luis Evoquio César y la Banda Vámonos allá Todos bonsai Carnalitos Fantasma Todos los chicos locos El Daniel de Llovas Para Luis El Bosco Unicenza Alejandrito Ándale Toda la Supertropa Buffy Para Luis Mandiatos De Zambero Sabe Efe Agá para el Mollo De la Banda De la Zapata Para el Pana El Pintel de Los Villos A Seca San Felipe De Progreso Este es otro éxito más Toda la C4 En el D Lóñe el Centro El Pelón Paragos El Checo El Yervas Leo Cáñense Omar Vámonos ahora Toda la Banda Mayessi Los Hermanos Maxi Muchos amigos Y el Saludo También Aunque le cae Se designe Hoy bonsai Damosle bienvenido A tu casa Xtahuaca Todos los sur y sur 18 para el Popis Y la Ñeca Sanofre Vamos a bailar Sabroso Tarnolitos Fuego El Somatex La Huaca Todas las chicas Son y Roques Y de Suba Bacos, Gásper, Aquelitos Forever Bien como se hace el Taz Todas las C4 Todos los chicos Black Renegados Black Renegados Forever De los Bacos Guster Para José Diego y Alex Madalupe Los Suba Como dicen Todos los gargalitos De Saiza De Matex La Huaca El famoso Goyo Báilelo Bien cabezalitos Todos los pequeños solitarios El Pollo El Memo Bellos Del Sabor Donde de los Fajaritos Alecino Bonsai Dale Todo el Club C4 Para el Gordo Y Cañas El movimiento La cruz De Hierbas Hoy Saludinos Recomendamos La organización Solo pueden juzgarnos Ganando Zongo Y para el famoso Ramis Y a ti La hermosa Blanquita Chaca León Los famosos Choco 13 El Panda Y en la Rrapia A Tarqueta 99 Que chocetón Que por esto sí Sabó Sabó Para los mayos C4 Los famosos Los Atacabas Los famosos Luis Báile la Julia Todos son Bartolo Del Llano OMM3 En la organización Dice el Borros 13 Todos fugitivos En la noche Habitos enigmáticos El famoso Vaquito Mele Juan Angelito Es Yerby Alani Jorge Esta noche Esta noche Bonsai La banda Ole F Juntos de pura calidad Toda la fiebre De San Juanito Ajá Tapa Tapa atrapa Gómez patients De San Juanito tome Bonsai Bonsai Con la banda Los míos solitarios Y el pollo Para aquelitas forever Va a desgaste de Maricendi Los carranitos Se hacen Huelen los patalitos Se van Bonsai